...con nosotros a la doctora Gina Yáñez, es directora de la ONG Manuela Ramos y el doctor Martín Tantaleán, vicepresidente del Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Natalidad. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Doctora Yáñez, ¿totalmente de acuerdo? ¿Han celebrado ustedes, como han señalado algunos medios? No, todavía faltaría mucho por celebrar. Nos gustaría celebrar en este país cuando las mujeres dejen de morirse por abortos clandestinos que lamentablemente se estiman los 350.000 por año. Ahí celebraríamos. Muchos han señalado que esta norma va a evitar eso, pero hay casuística que indique que de estos 400.000 abortos que se producen por año, se deban o a casos de violación, a casos de malformaciones. No, la mayoría son por libre albedrío de las madres. No, hay un número considerable de abortos producidos luego de que esas mujeres han sido violadas, salen embarazadas, y también, inclusive por abortos terapéuticos. ¿Pero cuántas de tantas violaciones ocurren en el Perú? En el Perú, lamentablemente podemos hablar de... No, es un drama, sin duda, y es casi una epidemia, pero tantos como 400.000... No, 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 los 400.000 imposibles, por suerte, digamos, en el tema de la realidad. Pero sí obedecen a mujeres generalmente pobres, que no tienen condiciones de poder recurrir, digamos, a un centro de salud, a una clínica, con las condiciones, a personas que tienen diferentes problemas. Pero lo que estamos tratando aquí, básicamente, son dos figuras. Claro, pero lo que voy a decir, esta medida ha sido defendida por muchos, diciendo que con esto se va a evitar este número de abortos clandestinos. Restaría, evidentemente. Pero la mínima parte de estos abortos se deben a las dos causales que este proyecto de ley considera, ¿no? No tengo la estadística, podría darte el mal dato, pero creo que es un dato considerable, ¿no? Básicamente, en lo de violación, porque hay un dato altísimo de violación, y producto de eso también hay un alto número de embarazos, ¿no? Ahora, muchos señalan, ¿por qué en el caso de la violación se permite el aborto? ¿No sería más saludable que la madre dé a luz y luego, por último, tenga la potestad de entregarlo a una institución? Así es, así es. Yo creo que hay que tener claridad. Una primera cosa. El aborto es una situación extrema en la que se ve confrontada a una mujer. Nosotros apostamos a que las personas tengamos información para trabajar en nuestra sexualidad antes, ¿no? Y ya, como una situación extrema, insisto, recurre al aborto. Ya presentado el hecho, lamentablemente, del embarazo producto de una violación, la mujer debería tener la decisión libre, informada, por los elementos, básicamente, de salud, donde pudiera contar con apoyo psicológico, social, médico, y poder decidir. Por ejemplo, como bien dice, si desea continuar con su embarazo y luego darlo a un noceo, que lo haga. Esta ley no dice, todas tenemos que abortar después de haber sido violadas. Eso no es así. Es otra opción más que le dejan, en este caso, a la víctima de violación, ¿no?, para que pueda, lamentablemente, luego de estar embarazada, decidir si así quiere, no tener que recurrir a un lugar de dudosa reputación de salud, y de repente está morir, sino un centro de salud. No estamos induciendo a que todas las mujeres... Inclusive el público, ¿no? Este proyecto me permitiría... Esa es la idea, que vaya a sentimientos públicos, que no se llene de dinero los médicos, de alguna manera, que en este país sucede a propósito de los abortos clandestinos. Lo que quiero decir es que la mujer pueda tomar decisión informada, y qué mejor si el propio Estado le dé la información, no terceros. Ahora, en el caso de las malformaciones, ¿no es demasiado ambiguo el término? Un niño con síndrome de Down, por ejemplo, es un problema psíquico congénito. Hay, hay, hoy... Pero los niños con síndrome de Down no son infelices. No, no son infelices. Esa decisión la tendría que tomar la madre con la pareja, sería lo ideal, de tal forma que pudiera... No estamos hablando de ni entera. No, sin duda. Al final la decisión va a ser tomada por la pareja o por la madre, pero según la revisión que se está haciendo del código, no es demasiado general. O sea, por ejemplo, los casos de niños con síndrome de Down, ¿también estaría potestad la madre a tomar esta decisión? La madre, según la norma, tendría... La pareja o la madre tendría que decidir si es, efectivamente, luego de un estudio médico probado... Lógico. ...no, es importante este detalle, porque no se trata que uno va y dice, ¿no? Probado la posibilidad de elegir. Ahora, la práctica... No, pero reitero mi pregunta, según esta aprobación, esta modificación legal, ¿un niño con síndrome de Down califica la madre para poder decidir abortar? Entiendo que hay grados, entiendo que hay grados y probablemente no, probablemente no. Probablemente no, a propósito de que efectivamente, primero, creo que tenemos que verlo en contexto. No es que la mamá decida, simplemente, porque es una malversación, inmediatamente voy a optar por un aborto. Hay otros elementos. Si lo tomamos así, una cosa tan directa, porque la respuesta no es sí o no, hay elementos de tipo cultural, social, que tenemos que tomar en cuenta que la madre, en general, no es una... el aborto, creo que vale decir, ninguna mujer que entre a someterse lamentablemente a esta situación de aborto, lo va a hacer, lo va a hacer como una cosa alegre, como una cosa, digamos, sin ningún dolor. Muy por el contrario, amerita todo un trabajo y apoyo de parte del Estado, que es lo que estamos tratando de promover, que haya servicios adecuados para que las mujeres puedan asistir y en situación extrema, lamentablemente recurrir. En el caso de violación, que creemos que debería mantenerse la propuesta y aprobarse en su momento, y lo propio en el caso de aborto genético, y en el caso de aborto terapéutico, hoy por hoy, que está despenalizado, se pueda contar con el protocolo correspondiente para que en los alimentos de salud pública, las mujeres puedan atenderse, porque lamentablemente, tampoco a pesar de una ley que, digamos, está despenalizada, no se cumple, ¿no? Es un hecho lamentable. Sí, doctor Rotaleán, usted es totalmente en contra. Realmente agradezco y quisiera felicitar a Carlos, no tiene gusto conocerlo antes, pero ha dicho dos cosas que son muy ciertas de lo que estamos hablando, ¿no? Primero, que estamos hablando de bebés, y que uno de cada dos bebés de estos van a ser mujeres, los que se estén abortando finalmente. Y esto hay que señalar también claramente que esta es una estrategia que ya se viene viendo, y usted cooperista a la Arabista Internacional para extensión al aborto. En el año 1973 se extensió el aborto en Estados Unidos, justamente a través de una mentira, el caso de Rodrigo Sufue, una joven adolescente que dijo que había sido violada. Actualmente ella está arrepentida, tiene su página web, ella dice que nunca fue violada, pero omitió para facilitar que se estén al aborto. Entonces esto no es una cuestión aislada. No es una cuestión aislada, de verdad, como violadas muchas veces en el Perú. Perfecto, no es una cuestión aislada. Entonces yo creo que decía, general, que esto es parte de toda una estrategia para extensión al aborto. En España comenzaron con estos tres supuestos. Tenían tres dígitos de abortos, actualmente ya son los cinco dígitos, 140.000 abortos anuales. En el caso concreto, la actuación es que muy bien ha puesto el punto sobre las cías, ¿no? Estamos hablando de bebés con derechos, y estamos hablando acá de niños, de criaturas, en que finalmente tienen derecho a la vida, y lo que se trata es de que en España, en Inglaterra, en el estadístico, lo que más se está abortando actualmente, son justamente síndromes de Down y bebés con labio leporino. Estos son abortados totalmente. La norma, como he dicho, es genérica, y al abrir las puertas acá, cualquier tipo de malformación no se hace diferenciación. No se hace, por supuesto que sí, no se hace diferenciación. Y miren, estamos hablando de criaturas, en fin, lo pueden ver, es una imagen de un bebé, perdón, son seres humanos. ¿Usted cree que va a beneficiar a una madre que mate al hijo? Es importante entenderlo. Cuando una persona pierde un ser querido, un padre, una madre, un hijo, hay todo un proceso de duelo, le acompañan la familia, los familiares la soportan, le dan su consuelo. Cuando una mujer le dice, oye, abórtalo, esta criatura es botada a la basura, esa mujer tiene vergüenza, no lo dice, nadie lo consuela, no lo velan, o sea, no hay un ruto que le permita llevar mejor. Hubo un estudio muy interesante en Finlandia, un país de estadísticas muy buenas, entre el año 1987 y el 2000, siguieron a todas las mujeres en edad fértil. Las mujeres que abortaron, incrementaron tres veces las tasas de mortalidad materna al año 2000. Y en lo que se refiere a suicidio, se incrementó cinco veces. Y acá se dice que realmente es que cada quien alija. La verdad es que una vez que se establece el aborto, esto se impone. Caso concreto, en España, cuando ya es un derecho de la mujer, si es que el médico se opone o si es que no lo detecta, se puede multar. Concretamente, hay una pareja que ha demandado por 94 mil euros a un médico, a un centro no la atendieron, sencillamente porque no se dieron cuenta que su niño tendría síndrome de edad. Y en la contraparte también se ven desprotegidas las mujeres. Por ejemplo, ha habido en Italia, el caso en Milán, una señora que tenía un brazo gemelar. A uno de ellos le dictaron que era síndrome de edad. Le dijeron que hay que matarlo. Perfecto, no se dieron, porque no lo quiero, síndrome de edad. Se equivocaron y mataron a un hombre de sangre. Y después, ciertamente, mataron también a un hombre con síndrome de edad. Hubo algún tipo de reparación. Pero la idea es que esto es lo que se viene. Una madre que es violada, no tendría derecho a no tener el hijo que ella no ha querido tener. Cuando ya estamos hablando de estos casos, una vez que se despenaliza, se impone. Yo quisiera que reflexionen también las congresistas mujeres que están a favor de eso. Cuando mañana su hija, un familiar cercano, o ustedes mismas, se acercan a su parto, una vez que nos han dado licencia para matar a los médicos, ¿quién quisiera que le tiene el parto a su hija en un caso riesgoso? No, pero ¿cuál es que me pregunta? Yo creo que es importante tener presente esto de lo que estamos hablando. O sea, hay seres humanos que están de por medio, y en caso de violación, ¿quién tiene la culpa? ¿La mujer o el violador? ¿A quién se condena a pena de muerte? ¿A quién se condena a muerte? El violador, exactamente. ¿Y a quién se condena a muerte? ¿Y por qué no puede ser en adopción? Lo que no se dice, y esto es la parte importante, y esto quisiera que queden claros, es que el trauma a la mujer... ¿Usted está en contra del aborto bajo cualquier circunstancia? Es que nosotros no somos dueños de la vida. Yo, al menos como médico, he jurado defender la vida. Es una pena que ahora mis colegas se habían abandonado el juvento hipocrático, pero el juvento hipocrático era justamente, no haría abortuarios a las mujeres. Y aquí hay que señalar algo... Ahora, y en casos extremos, que por ejemplo el feto, se descubra que no tiene vida cerebral. Este es el caso que le mostraba, este es un vegano encefálico. ¿Por qué no dejar que la madre lo tenga en sus brazos? Ha habido un caso en Brasil que ha habido por un año, ha recibido, ha afectado... Pero eso no está prohibido, la madre si quiere lo puede tener. La pregunta es, ¿le pertenece a la vida? Pero si la madre no quiere... Una vez que ya se abre a esto, vamos a terminar lo que ha pasado en España, ¿no? Con grandes números de bebés adoptados por el leporino, por el sistema de edad... No, pero usted no está en el caso de un niño que no tiene vida cerebral. Y la pregunta es... ¿Se considera para empezar para usted? ¿Es una vida humana? Por supuesto. ¿Usted cree que este no es un ser humano? Yo le mostro la foto, este es un bebé con... Pero ¿cuándo puede ser el sentimiento efectivo? No es el sentimiento, es algo realidad. Si no tiene vida cerebral, ¿les considera una persona humana? Según alguna consideración inclusive religiosa, no. ¿Qué pasa si yo tengo un accidente de tránsito y usted queda un rato en estado de coma? ¿Entonces lo mato porque usted ya no es persona humana? Es decir...